Cabalga, corre, conduce, vuela, nada, rema, hazlo como quieras pero escapa de alguna manera Del hilo que te enreda, de la madera, con su agresiva manera te pillan por la acera Verás, defiende la jerarquía la cual hace el dinero, que ni tú ni yo tenemos na Por eso entre nosotros nos defendemos, orgullo de barrio pleno hasta el cielo A ti nadie le pone el toque de humor, las cabezas echan humo por los cálculos para pasar el mes Con el sueldo, malabares, vuelven a comprar pañales, no les da pa' comer Con los trabajos no puedes pagar el alquiler, la plata, la comida, cuánta gente anda así de jodida Sociedad perdida, que caiga un meteorito y vuelva a empezar Se ha creado una plaga llamada humano, evitadora de la eternidad, terminan con todos signos de vitalidad Págame ya verás, a lo que llega la codicia, no hay perdón, no hay justicia Vice a la inercia de ir contra la mayoría, no hay otro remedio en estos días Lobo solitario, mejor roveja, guiaré perdida, síntoma de ser una víctima del sistema Avisa cuando tu barco se quede a la deriva, ya que esta enmienda te ayudará a remar ¿Cuántas veces se ha quedado el motor sin gasolina? ¿Cuántas veces hemos vuelto a levantar? ¿Cuántas? La verdad no se va mal, cuánta ganja se ha quemado en damonal ¿Cuánto queda por quemar? ¿Cuánto queda por vivir? Historias de la familia y con ella el sentimiento, nunca fingirse la vi Mundo malcriado pide salvación, el rico es su porción, casualmente es el pastel entero Demomacia transformada en traición, diablo sigue persiguiendo el millón Necesito soltar toda paranoia existente, presión craneal como la de un Doberman de mente Perdió el olfato, no me huele nada familiar, masacre verbal, saca el folio, empieza a apuntar Hoy me voy a superar, hacen algo bien para variar, no te cuento las mierdas que me salen mal Pues se acaba el beat y me quedo a medias, historias de necios, de necias, terroríficas comedias Las del curro ya no son leyendas, explotaciones, arrendas sueltas pa' que aprendas y no vuelvas No seas un robot, hasta que explote el mecanismo y no haya recambios Fumeta de primera división, viene a pincharse el balón, apérito de ficción Ya me has chinado el copón, que mierda cantas, que mierda cuentas Dame código, ritmos, pistos, libros, maestros, líricos, cantantes crónicos Admiración desde frío, del arte claro al lío, el pollito pío pío Currante con cara jodío, porque cada día es un puto desafío Contra la autoestima, contra la producción, contra el jefe que siempre tiene cara cabrón La genética así lo eligió, pa' que piche rápido al traidor, mirenle ver en guanso Yo en bailón, rebutiendo, caras hay que en que pan 2018, esto no ha hecho más que empezar